Hola y bienvenidos a un nuevo videotutorial de Cose con Burda. Hoy vamos a confeccionar un vestido midi con un ribete de ahorro muy especial del número 5 de 2023 de Burda Style. Para el vestido vamos a utilizar una tela de viscosa vaporosa con un colorido estampado pasley. Además, vamos a necesitar cinta de ribete en un color que contraste, entre tela blieseline, hilo de coser a juego, agujas para máquina de coser, agujas para coser a mano y los útiles habituales de costura. El vestido es fabuloso, incluso sin el detalle del ribete. Primero determina tu talla de Burda Style. Encontrarás la tabla de medidas en tu revista Burda Style. Para el vestido vas a necesitar tu contorno de pecho, cintura y cadera. En nuestro videotutorial Tomar medidas correctamente te enseñamos a medirte. Consulta dónde encontrar los patrones dentro del pliego de patrones y cómo calcarlos aquí. Si quieres hacerlo más fácil después de sacar los patrones, dibuja por todos los contornos 1,5 cm de margen de costura. Ten en cuenta que para este modelo vas a necesitar los patrones 16A y 16B que hay que unir con cinta adhesiva por las líneas señaladas. A continuación hay que cortar la tela. Consulta en el plano de corte del pliego de patrones cómo disponer los patrones sobre la tela. Dobla la tela por la mitad a lo largo con el lado bonito hacia adentro y los orillos superpuestos. Prende con alfileres los patrones a la tela fijándote en el plano de corte. Dibuja un margen de 1,5 cm en paralelo a los bordes de patrón de papel sobre la tela. Recorta las piezas por las líneas de jaboncillo. Ahora es el momento de reforzar las piezas 3, 4, 6, 7, 10 y 13 con entretela. Recorta las piezas de entretela y plánchala a seguir siendo una ligera presión por el revés de la tela sin desplazar la plancha. Luego vuelve a superponer los patrones derecho con derecho y prende con alfileres los patrones de papel. Antes de retirar los patrones de la tela, repasa los contornos del patrón, las marcas y líneas de dobladillo sobre la tela. Lo mejor es utilizar una ruedecilla de trazado y papel de copia de Burda Style. Encontrarás las instrucciones detalladas en el envase del papel de copia. No olvides transferir el derecho de la tela del centro delantero y la línea de pespunte con el vanes. Ya podemos ponernos a coser. Para los vestidos finos de viscosa lo mejor es utilizar un grosor de aguja de 70 a 80 nm. Empieza por las pinzas del pecho. Superpon las líneas de costura señaladas. El derecho de la tela queda hacia adentro. Cose las pinzas acabándolas en punta. Afirma el inicio de la costura con puntadas atrás y anuda los extremos. A continuación, plancha las pinzas hacia abajo. Ahora, frunce las piezas del delantero y la espalda. Para ello, haz un pespunte en el borde superior a cada lado de la línea de costura señalada con puntadas largas. Tira de los hilos inferiores hasta tener el largo del canesú. Anuda los hilos y distribuye el ancho uniformemente. El ribeteado se repite con frecuencia por todo el vestido. Te enseñamos a hacerlo. Prende con alfileres la cinta de ribete sobre los márgenes colocando la parte en relieve sobre la pieza y el lado plano sobre el margen de costura. Procura que la línea pre-pespunteada de la parte del relieve vaya exactamente por la línea de costura señalada. Se pretende que después la línea pre-pespunteada no sea visible. Más tarde se coserá a ras por la parte del relieve. Y van a la cinta de ribete con puntadas largas a ras de la línea pre-pespunteada con la máquina de costura. Prende con alfileres y cose el canesú trasero sobre la pieza de la espalda y los canesúes delanteros sobre los delanteros. Ahora se sobre hilarán los bordes juntos. Nosotros vamos a hacerlo con la remalladora. También puedes sobre hilar los bordes con puntos zig-zag o puntadas de sobrehilado con tu máquina de coser. Cose los bordes a ras y seguidamente plancha los márgenes de costura hacia el canesú. Para terminar, retira los hilos de frunce visibles por el delantero. Ahora sobrehila las costuras de los hombros del delantero y la espalda. Prende con alfileres las costuras de los hombros en el canesú y únelas a las cenefas reforzadas y sin reforzar. Cose por la línea de costura señalada. Separa los márgenes de costura con la plancha. Hilvana la cinta de ribete en el borde de aplicación de la cenefa de los delanteros y el canesú como ya se ha indicado para el canesú. Prende con alfileres la cenefa reforzada derecho con derecho por encima de la cinta de ribete. Empieza prendiendo las costuras de los hombros. Cose por la línea de costura señalada. Coloca la cenefa en el escote. Cose la ras del borde y plancha los márgenes de costura hacia la cenefa. A continuación, coloca la cenefa sin reforzar sobre la cenefa que ya hemos unido. Las costuras de los hombros deben volver a superponerse. Cose los bordes por la línea de costura señalada superpuestos. Comprueba el ancho acabado con una cinta métrica y corrígelo si fuera necesario. Recorta los márgenes, haz piquetes y dale la vuelta a la cenefa hacia adentro. Acto seguido, plancha los bordes y cóselos a ras. Dobla el margen de costura del borde interior de la cenefa y préndelo con alfileres sobre la costura de aplicación. Para que coser sea más fácil, puedes sacar los alfileres antes de coser. Cose a ras la cenefa por fuera de la costura de aplicación reteniendo el borde interior de la cenefa. Ahora vamos a por las costuras laterales. Sobrehila los bordes laterales de los delanteros, las piezas de la espalda y de la cinturilla. Coloca los delanteros sobre las piezas de la espalda y cose las costuras laterales. Separa los márgenes con la plancha. Plancha los márgenes del borde inferior de la cinturilla sin entretela hacia adentro. Coloca la cinturilla con entretela derecho con derecho sobre el borde inferior de la parte de arriba. El margen sobresale por delante y las costuras laterales se superponen. A continuación, prende con alfileres la cinturilla sin entretela derecho con revés hacia adentro. Cose la cinturilla y los bordes delanteros de la misma integrando la parte de arriba. Recorta los márgenes. Corta las esquinas en diagonal y plancha las piezas de la cinturilla hacia abajo. Seguimos con la falda y el volante. Cose las pinzas acabándolas en punta. Afirma el inicio de la costura con puntadas atrás y anuda los extremos. Plancha hacia el centro trasero. Sobrehila las costuras laterales de las piezas de la falda y todos los bordes del volante excepto la costura de aplicación superior. Coloca los delanteros sobre las piezas de la espalda y cose las costuras laterales. Separa las costuras con la plancha. Hazle el dobladillo al volante. Para ello, plancha los márgenes de los bordes delanteros e inferior del volante hacia adentro. En primer lugar, hace el dobladillo y luego cose los bordes delanteros. Cose las piezas del volante a la falda. Frunza el borde superior del volante al largo del borde inferior de la falda. Ilvana el ribete sobre el borde superior como se indica para el canesú. Al hacerlo, dobla los extremos hacia arriba por los bordes delanteros. Prende con alfileres el volante derecho con derecho sobre el borde inferior de la falda. El margen de los bordes delanteros de la falda debe sobresalir. De momento, no dobles hacia abajo el volante. Sobrehila los bordes interiores de la vista delantera. Prende con alfileres las vistas derecho con derecho sobre los bordes delanteros de la falda y sobre el borde inferior por encima del volante. Cose las vistas y sigue por el volante. Empieza y acaba en el borde superior de la falda. Corta las esquinas en diagonal y sobrehila la costura de aplicación. Retira los hilos de frunce visibles del volante y dale la vuelta a las vistas hacia adentro. Ahora, doble el volante hacia abajo. Plancha la costura de aplicación hacia la falda y repasa los bordes. Para terminar, cose los bordes delanteros. Prende con alfileres la falda derecho con derecho sobre el borde inferior de la pieza exterior de la cinturilla. Las costuras laterales se superponen. Cose por la línea de costura señalada y plancha los márgenes hacia la cinturilla. Prende con alfileres el borde interior de la cinturilla sobre la costura de aplicación. Cose la cinturilla por fuera a ras, reteniendo la pieza interior de la cinturilla. Para que coser sea más fácil, aquí también puedes sacar los alfileres antes de coser. Ahora vamos con las mangas. Sobrehila los bordes largos de las mangas y cierra la costura. Separa las costuras con la plancha. Frunce el borde inferior de la manga como para la pieza del volante hasta tener el ancho del puño. Acto seguido, prende con alfileres la cinta de ribete. Los extremos deben doblarse en círculo hacia abajo. Plancha el margen del borde superior de los puños sin reforzar hacia adentro. Ilvana la cinta de ribete sobre el borde inferior del puño reforzado. Cierra todos los puños en un círculo y separa el margen de costura con la plancha. Prende con alfileres los puños con ribete, derecho con derecho, sobre los puños sin ribete y cose el borde inferior con el prensatelas de un solo pie. Recorta el margen de costura, dale la vuelta y plancha el puño. Ahora hay que unir los puños a la manga. Prende con alfileres los puños reforzados, derecho con derecho, sobre el borde inferior de las mangas. Cose por la línea de costura. Plancha el margen de costura hacia los puños y prende con alfileres el puño interior sobre la costura de aplicación. Coce el puño por fuera a ras de borde. Ya estamos acabando, prende con alfileres las mangas en la sisa, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Las costuras laterales y de las mangas y las marcas de trazo de la manga y el delantero deben coincidir. La marca de trazo de la copa de la manga debe quedar sobre la costura de los hombros. La copa de la manga se embebe entre los puntos. A continuación, se cosen las mangas y se sobrehilan los márgenes juntos. Plancha el margen de costura de la copa de la manga hacia el vestido. Ilvana la cinta de ribete de las dos cintas por los bordes largos y un borde corto y haz un corte en las esquinas de la cinta plana. Prende con alfileres las cintas sin ribete, derecho con derecho, sobre las cintas con ribete. Empieza y termina cosiendo un borde largo. Corta las esquinas en diagonal, dale la vuelta a las cintas, cose por los ribetes a ras y repasa los bordes con la plancha. Sobrehila los extremos abiertos. Prende con alfileres las cintas sobre las costuras laterales de modo que queden sobre los delanteros. Cose las cintas en las costuras laterales. Si quieres puedes colocar las cintas otra vez sobre la costura de aplicación y coser los bordes a 0,5 cm. ¡Ya casi hemos terminado! Coloca las piezas de la cinturilla, las cenefas y la vista exactamente sobre el derecho del vestido y marca la posición del botón con un alfiler. Cose las partes de arriba de los cierres automáticos en las marcas. Prende con alfileres el delantero derecho, centro con centro, sobre el delantero izquierdo. Transfiere las posiciones de los botones al lado izquierdo del vestido y cose las partes de abajo. Para terminar, cose el último cierre automático en el extremo izquierdo de la cinturilla, por fuera y en el lugar correspondiente de la cinturilla derecha, por dentro. Cose otro cierre automático en el escote. Ya tenemos listo el vestido midi, perfecto para los días calurosos en la playa o para ir fresquita por la ciudad. Siempre irás ideal. Pásate por nuestras redes sociales para inspirarte. Esperamos que te diviertas cosiendo y esperamos verte próximamente en Cose con Burda. Chau. 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 Chau.